Música Lorena Carmody nuevamente aquí en Informadísimas, tu casa, tu empresa. ¿Cómo estás Lore, Andrea y Cecilia? Hola chicas, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Fantástico. Impecable. Buen día, no, buenas tardes. Buenas tardes, ¿no? Ya está ahora. Sí. Con calor. Con calor, sí, sí, sí. Yo estoy en un día de, unos días de ocasiones y está divino acá en la costa. Así que hace calor, igual, días atípicos estos. Bueno, así que a disfrutar. A disfrutar. Terminamos y a la playa. Por supuesto. Claro, total. Porque hoy vamos a hablar de esto que se viene de la planificación y de la no planificación, todas las incontinencias que nos pueden pasar en esta vuelta a clases a media, pero que sin dudas hay que hacer un reordenamiento, hay que hacer cambios, hay que buscar cosas en nuestra familia con los chicos. Sí, totalmente, totalmente, chicas. Y, por supuesto, el tema que traje para hoy es la vuelta a clases, un poco todo lo que supone esta vuelta a clases, que no es una vuelta a clases más, ¿no? Es una vuelta a clases, el otro día leía a una psicóloga que se llama Marichu Zeytun, que me encanta, que es psicóloga infantil, y ella hablaba de el cuidado de no poner el piloto automático, ¿no? Este cuidado que tenemos que tener frente a una situación que es una situación atípica para todos, ¿no? Y que todos, los adultos y los niños, por supuesto, estamos aprendiendo a transitar. Entonces, todas las cosas que van a ir pasando frente a este contexto tan incierto que es la vuelta a clases, algunos colegios sí, otros no, algunos más organizados, otros muy poco organizados, depende si es público o si es privado, aunque sea privado también hay diferencias. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestro metro cuadrado, desde nuestra casa, en función de este nuevo comienzo tan diferente, no? Bien, ¿y por dónde arrancamos? ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque lo que primero tenemos que mirar es, bueno, ¿cuál será el cronograma, no? Yo primero daría un aporte como ese docente, no despotricar delante de los chicos, lo primero que tenemos que hacer. Total, ahí está. Totalmente. Porque si no van a, ya empiezan con una mala energía, mala suerte, van a volver, pero no importa, ya vamos a, ¿no? Sí, total. Porque nosotros... Totalmente, era una... Bueno, iniciamos por ahí entonces. Sí, era uno de los puntos que yo tenía, porque muchas veces estas conversaciones que solemos tener entre los adultos, o con una amiga, o con... O sea, los chicos, yo tengo dos nenas muy chiquititas, una tiene dos años y medio y la otra tiene cuatro, entienden todo, lo referencio porque son muy chiquitas, pero a veces me repiten cosas que yo dije, y me dicen y me las citan textual, entonces digo, tener cuidado, sobre todo para no predisponerlos también, y me dicen mal a ellos frente a esta situación. Pero sí está bueno, quizás, aprovechar, este es un contexto difícil, pero también es único para poder tener conversaciones de calidad con nuestros hijos frente a esta situación, ¿no? Y por ahí, una de las cosas que se me ocurre empezar a hacer es, desde lo que tiene que ver con lo de organización, por supuesto, siempre soy fan de involucrarlos a ellos en preparar la mochila, ya te digo, yo, mi nena son re chiquitas, pero yo les pongo las cosas en la mesa y que ellas pongan las cosas en su mochila, que cuando vengan, o estuvieron siendo a la colonia, cuando vinieron de la colonia, sacan ellas las cosas, el toallón mojado, bueno, cuando vuelven de la escuela lo mismo, digo, entonces hay una parte que tiene que ver con la organización y las rutinas y qué hábitos, como siempre hablamos acá, a qué hábitos se pueden incorporar desde la niñez y qué tienen que ver con la organización. Y hay otras cosas que tienen que ver con esto de que cuando escuchamos que un chico está refiriendo a algo que dijimos nosotros frente a la institución, a los docentes, que al final nos hacen ser maestras a nosotros, que tantos comentarios, ¿no?, que hemos escuchado en pandemia, ¿o no? Sí, claro. Sí, muchos, claro. También se me ocurre, Lore, a ver, porque muchos chicos van a tener que ir algunos días, ¿no?, y sobre todo los más chiquitos que disfrutan, ¿no?, de estar con sus amigos, en la escuela, en el aula, y muchos días les va a tener que tocar estar en casa. También existe la posibilidad de armarles un pequeño espacio para ellos, para que entiendan que ese lugar es el de, digamos, de su trabajo, el trabajo que les corresponde. Así sea en la habitación, porque hay casas que son muy pequeñas, pero por ahí. Por supuesto, pero armarse su espacio, mantenerlo, eso también está bueno. Sí, está buenísimo eso que decís, André, porque, o sea, yo digo, aunque los chicos sean chicos, hablar de esto con ellos. Estamos en una situación que no sabemos muy bien. O sea, puede que empecemos ahora a dos horas, o a la mañana, y después tengamos que ir a la tarde, o que vayamos ahora a presencial y después volvamos a lo virtual, por lo que está visto en el mundo, ¿no?, no sé, en Reino Unido, ayer leía que otra vez se cerraron los colegios. Bueno, no sabemos. Entonces, está bueno que aunque los chicos sean chicos, contarles esto. Y dentro de este cuento, que puede ser, nada, o sea, simplemente, bueno, empezamos las clases, no sabemos si vamos a ir todos los días o no, es una situación difícil, es una situación rara, seguimos con el virus, el bicho, yo les digo el bicho a la nena, pero... Pero sí planificar ciertas cosas como para tener ahí en el cajón, o como para tener ahí al alcance, que la verdad es que toda la gente que hace, por ejemplo, actividades extra de colegio, sabe la misma situación, estamos todos viviendo esta situación. Esto también es una ventaja, ¿no?, frente a todo esto. Entonces, por ahí, planificar o espacios de la casa que sean para eso, o por ahí alguna actividad en una burbuja de 4 o 5 nenes, cosas que podemos tener medio pensadas o planificadas como para que los chicos lo vivan de una mejor manera, ¿no?, en todo esto. De una mejor manera, sin duda. Y también estar preparados para los cambios, como vos decías, ¿no?, explicarle. Sí. Y bueno, ante los cambios, de qué van a ser momentáneos o no, pero que uno también tiene que estar preparado. Sí, tal cual. Como la vida misma, ¿no? Eso es tal cual. Eso me parece que es lo más importante, chicas. O sea, hoy yo cuando preparaba un poco lo de ahora, el programa, yo pensaba en esto. Creo que lo más importante es tratar de capitalizar entre todos, o sea, lo que pasó el año pasado, todo lo que aprendimos, con todo lo que nos costó a todos, porque en mayor o menor medida todos seguimos trabajando y haciéndonos cargo de nuestros chicos en la casa, algunas escuelas se brindaron mejor, otras no tanto, digo, y tenemos cosas para decir en todos los aspectos y no fue un escenario fácil para nadie, pero tratar de capitalizar eso que pasó en pos de esto que viene, ¿no? Bueno, qué cosas podemos rescatar de eso que ya pasó y qué podemos hacer en función de esto. El hablar con los chicos, el contarles que esto empieza así, pero que no sabemos cómo va a seguir, y también, sobre todo, trabajarlo entre nosotros mismos, ¿no? Esto que hablábamos el otro día de la tolerancia a la frustración, de la flexibilidad ante los cambios, ¿no? ¿Qué nos pasa a nosotros con, no sé, a mí me habían dicho eran cuatro horas de jardín, y de repente ahora son dos, dos horas treinta, no sé qué, y yo digo, bueno, me tengo que, la verdad que lo primero que me pasa es, uy, ¿cómo hago mi agenda, mis cosas? Pero bueno, entender y tener presente esta situación en este comienzo que no es un comienzo más, ¿no? Que es un nuevo comienzo, realmente es un comienzo diferente, distinto a todo, y capitalizar todo lo que ya vivimos en función de esto que viene, que tampoco sabemos muy bien cómo va a ser. Y también estar atentos a estos, a veces, alarmas que nos dan los chicos, ¿no? Sí, claro. A veces no se pueden dormir, o se hacen pis en la cama, o los vemos más retraídos, o por el contrario, más verborrágicos. Digo, todas estas son señales que los chicos, chiquitos y a veces grandes también, que hay gente, hay chicos que les cuesta hablar o decir lo que les pasa. Nosotros como papás tenemos que estar muy atentos, porque también los afecta todos estos cambios. Total, totalmente. Por eso me pareció re valioso lo que dijeron de las conversaciones, ¿no? Lo que escuchan los chicos, lo que escuchan de nosotros. Nosotros somos sus referentes. Nosotros, yo siempre digo, los chicos nacen puros, o sea, y todos los seres humanos, ¿no? O sea, ahí nos vamos... Poniendo malos. O sea, nos vamos nutriendo de condimentos. Si el hombre es bueno, esto ha sido a lo corrompo. Claro, totalmente. Pero bueno, entonces... Nos vamos poniendo criticones, envidiosos. Claro, entonces, sí, nos van pasando cosas, ¿no? La historia, las experiencias. No, no hay gente mala. Hay gente que le pasaron cosas y que frente a esas situaciones, o sea, que por lo menos es mi mirada, ¿no? Hay gente mala también, hay de todo. Bueno, está bien, pero en general, atrás de eso... No, digamos, atrás de eso hay una persona que sufre. Hay alguien que le pasó algo muy malo y que en general eso lo devuelve, ¿no? O sea, no siempre... O sea, por supuesto que no está bien, pero en general... No es que yo tiendo a justificar todo eso, pero sí... Pero algo le pasa. ¿Qué pasa atrás de eso, no? Porque en general, si no, la gente no tiende a actuar mal porque sí. Y, bueno, habrá excepciones, por supuesto. Pero, ¿qué pasa con los chicos? Digo, todo lo que también escuchan, todo lo que... Entonces, tratar... Y como yo siempre digo, chicas, el tema de la organización, de la planificación, parezco reiterativa con esto, pero a los chicos los ordena y también dentro de su hábitat, dentro de su burbuja, de su casa, de su mochilita, de lo que tienen que preparar, de lo que se tienen que ir haciendo responsables, es nuestra tarea ser parte de eso y fomentar eso en casa, ¿no? Entonces, que por lo menos lo que tiene que ver con ellos tenga su organización, la que sea, no importa que lo doblen más, no importa que lo guarden en un lugar que no va, pero que se empiecen a... O sea, la educación en esto del orden como valor. Tal cual, y sobre todo en esta rutina que ha sido, bueno, abruptamente cambiada de un día para el otro y que ahora va a estar sujeta a modificaciones. Por ahí esto de tener pequeñas cosas de disciplina, te va a ayudar a ordenarte. Yo pensaba, Lore, decías que tenías la nena muy chiquita. Digo, ¿cómo para...? También para dar el ejemplo, ¿no? A algún padre que tenga niños de esa edad. ¿Cómo hacés para que ella ordene las cositas en la mochila y que a su vez los chicos ya internalizan un montón de cosas porque son esponjas, pero para esto del cuidado de su toallita, su alcohol en gel, cada cosa que va a tener que llevar a la escuela, no pierdas el barbijo. Digo, ¿cómo se hace eso con los más chiquitos que sobre todo están pendientes de otras cosas? Y los más grandotes también, porque se distraen y se les calva. Pero los más chiquitos los justificamos. Los más chiquitos... A los grandulones es más difícil que a los más chiquitos. Porque entienden, pero normalmente se revelan. En cambio, los más chiquitos... Bueno, los dos años son medio... Dicen la adolescencia de la primera infancia. Pero yo en general les muestro, y voy haciendo el hábito, ¿no? De que toda la noche, después de bañarse, ordenamos la mochila para el día siguiente. En este caso, con el tema de la colonia, y ahora, como nosotros nos íbamos unos días y volvemos el domingo, la dejamos preparada con todas las cositas del jardín. Entonces, bueno, toalla roja para la más chiquita, con su nombre. Ella ya sabe que su nombre empieza con la B, somos Valentina. La servilleta con su nombre. Le puse un logo de un personaje que le encanta. Nada, que para que ella tenga como el distintivo. Y sabe que en su mochila va la toallita, la servilleta, el alcohol en gel, que también tiene su nombre. Y, ¿qué más tiene que llevar? Nada, hay una muda de ropa, que también tiene su nombre. Claro. A ver, esto es algo... Es como una continuidad de la tarea que realizan los docentes en la etapa inicial, que ya son ordenadores de las conductas de los chicos. Porque, no ahora, pero en salas normales, 30, 35 chicos, que si no se autoordenan, el docente no puede. Entonces, esta cosa que lo hacen naturalmente, y muchos padres dicen, ¿cómo lo hacen en el jardín? ¿Cómo lo hacen? Llegan, cuelgan su mochila, sus sacos, saben dónde, se van a lavar los dientes y ya tienen su cepillo, su vaso con el... O sea, todo eso es como una continuidad de lo que se hace de la tarea educativa. Sí, pero lo que decía André, que es verdad, son chiquitos, pero si vos todos los días, 5 minutos, 5 minutos, le dedicas a eso, con ellos, o sea, a, bueno, a ver, cómo está tu mochila, vamos a sacar, mirá la servilleta, uy, mirá, tenemos que cambiar la toallita, uy, mirá el vaso, ah, un vaso también tienen que llevar, con su nombre y la muda. Si no, bueno, ya ella no tiene ya pañales, pero... Entonces, y lo haces con ellos, o sea, al otro día, lo... O sea, realmente cuando vuelven del jardín, ellos te traen la mochila, o sea, yo les hago que las lleven ellas puestas, no sé si las estoy llevando yo, digo, son hábitos y cosas, pequeñas cosas, pequeñas cosas, pero que realmente hacerlas a diario contribuye a que ellos después, como hacía Ceci, hagan una continuidad con lo que también ven en el jardín. Claro, sí, claro. Y también creo que es una continuación chica de también cómo ellas viven la casa, ¿no? Sí, seguro. Como cada chico vive su casa, si en la casa más o menos. No, no una pulcritud, yo siempre digo el orden que le funciona a cada familia, a cada casa, pero si en la casa más o menos las cosas tienen un lugar definido, eso también ayuda a los chicos y a que su lugar también pueda estar, emularlo, ¿no? Aunque no sea exactamente así y vos tengas que ir a meter un dedito después en esa mochila, pero que ellos sientan como, bueno, lo hicieron ellos y qué bien celebrarlo también, ¿no? Celebrar eso lo hicieron. Claro, claro. Bueno, Lorena, te agradecemos mucho que a pesar de estar de vacaciones... Sí, que disfrutes la playa. Ay, tendrás la malla puesta. ¿Qué te volviste de la playa? ¿Qué hiciste? La tengo abajo. Ay, porque se tuvo que volver. Claro. Y las chicas... Bueno, pero no, no, es un placer, chicas, yo quería estar porque realmente creo que, más allá del orden, más allá de... O sea, me parecía que es un día súper especial, hay colegios que vuelven, hay que no, la gente está súper atareada con qué, uy, qué me pidieron esto y qué es todo otro y qué voy a hacer con los chicos y bueno, y la verdad es que me parece que desde lo que yo pueda sumar, desde mi espacio, desde mi lugar, para mí es un placer enorme. Te tiro un trabajo, a ver si lo lográs por lo menos, con tu grupo de madres. Ordená, ordená el chat de madres, te lo pido por favor. Ay, no. Siempre está la descolgada, siempre está la que preguntan 20 veces. Ordename ese chat, vamos a hablar de qué cosas se ponen en los chats. Vamos a hablar de los chats de madres, vamos a hablar de los chats de madres. Qué cosas sí, qué cosas no. Yo por suerte y para mí, felicidad, ya no tengo hijos en la escuela. Ay, sí, qué bueno, pero usted sigo, sí, Cési. Estoy festejando. Yo todavía estoy y no pude salir del chat porque nos queda el viaje a Bariloche postergado todavía. Pero bueno. Bueno, y tengo los grupos de fútbol. No, por eso. Y los grupos de todo, claro. Bueno, las copas de escondidas. Gracias. Lore, beso enorme. Gracias, buen fin de y para todos los que empiezan, que tengan un hermoso comienzo de clases. No nos olvidemos de nuestros niños y de hacer ese día especial, aunque sea con un detalle, una cosita para ellos. Sin dudas. Gracias, Lorena. Gracias, chicas, un placer. Adiós. Bueno, Lorena Carmody pasó aquí por Informadísimas. Vamos al cierre si ustedes necesitan más datos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!